Como automovilista tienes en tus manos la gran oportunidad de ayudar a tu comunidad. Al renovar tus placas o licencia, dile sí al donativo de Cruz Roja. Dile sí a la vida. Tu esfuerzo marcará una gran diferencia, ya que en caso de accidente, haces posible que Cruz Roja continúe auxiliando a hombres, mujeres y niños cuando más lo necesiten. Apoyar a Cruz Roja Mexicali te hace un héroe de verdad. Dona, coopera, infórmate. Cruz Roja Mexicali.org Cadáver de una persona del sexo masculino que estaba amarrado con las manos a la espalda de los pies y la cabeza cubiertas con sus ropas flotó en el canal Independencia al atardecer de este martes 23 de mayo. Vecinos de la colonia Basolo fueron los que reportaron al 911 el macabro hallazgo. Se trataba de un varón como de entre 40 y 45 años, de complexión regular, tez blanca, pelo negro, de bigote y con vello en todo el cuerpo, ya que estaba desnudo y sus prendas fueron utilizadas para amarrarlo. Con los últimos rayos del sol, agentes llegaron a la margen izquierda del canal Independencia a la altura del kilómetro 17 del camino al aeropuerto en la colonia Basolo, donde localizaron un cadáver flotando, por lo que se solicitó la presencia de los elementos del grupo de rescate acuático de moveros de Mexicali con el buzo Barrera a la cabeza. Péritos de la Procuraduría de Justicia y agentes de la Ministerial realizaron los levantamientos de evidencias y luego se ordenó retirar los restos y llevarlos a la morgue para la necropsia. Solo se dijo que no se le veían a simple vista heridas. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.